Las orquídeas tienen un significado emocional de bastante peso. Representan la belleza y la perfección, pero también el amor entendido de diversas formas. Expresan la simpleza de los sentimientos de una manera muy pura. Regalar orquídeas es regalar afecto, admiración y cariño a esa persona tan importante en nuestra vida. Aboa es la primera persona que viene a mi mente luego de semejante descripción. La orquídea blanca durante muchos años se ha convertido en un símbolo de pureza, humildad, elegancia y belleza absoluta. Y sin duda alguna, mi abuela tiene cada una de esas cualidades. Por esto, Aboa es representada por una de las flores más codiciadas de las plantas ornamentales, siendo delicada, exótica y lujosa.